Muchas veces nos insisten en que sí, estar en Timbiriche nos quitó la infancia. Esta explosiva combinación de talento y fama. Lo normal era hacer 30 conciertos al menos. Tristemente no es bien recompensada. No hay contratos, no hubo nunca un acuerdo sobre las regalías. En el momento más hot del grupo, ¿por qué decides dejarlo? Gustavo Adolfo Infante presenta a Mariana Garza en el minuto que cambió mi destino. Este sábado, 9pm en Imagen Televisión.